El jefe de Estado cubano dio la bienvenida a los participantes en la cumbre y agradeció los mensajes de solidaridad en ocasión del accidente del Hotel Zaratoa. Díaz-Canel planteó que unidos nadie podrá vencernos y denunció las maniobras de Estados Unidos para excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima cumbre de las Américas. La práctica de excluir no es nueva y confirma el interés de Estados Unidos por controlar el sistema interamericano, para utilizarlo en función de objetivos hegemónicos e imponer un poder fiscalizador de la democracia. Ni política ni moralmente les corresponde tal derecho. Dicen ser promotores de la democracia, que deliberadamente confunden con su sistema, pero no son capaces de asegurar un espacio plural. Pretenden estar interesados en una relación constructiva con nuestra región, pero irrespetan las diferencias. Así, en nombre de la democracia, el gobierno de Estados Unidos desoye, una vez más, el reclamo de una verdadera cumbre hemisférica con todos los países que habitamos el continente. El carácter de las relaciones hemisféricas debe cambiar. Es obsoleta e inaceptable la política de subordinación de muchos al mandato de uno solo, por poderoso que éste sea. Nuestra América cambió. Ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico. Más adelante, en intervención virtual, el primer ministro de Dominica, Roosevelt, Scherri, también repudió la política de exclusión de Estados Unidos y resaltó el valor de la solidaridad entre los países miembros de la alianza. Vemos los intentos de otros por su soberanía y nuestro derecho a la libre determinación y a nuestro sistema de gobierno. Por lo tanto, Dominica constantemente mantiene su soberanía con Cuba, con el Alba, con Venezuela, con Nicaragua. Y queremos enfrentar los esfuerzos por dividirnos. Seguidamente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las agresiones de Estados Unidos contra su país y destacó el valor de la solidaridad. Este es nuestro siglo, el siglo XXI. Y nuestro camino es este, América Latina y el Caribe. El Alba, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Este es nuestro camino, el camino de los iguales. El Alba-TCP está conformado por 10 países de América Latina y el Caribe. Ellos son Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Granada. La vigésima primera cumbre del Alba-TCP debe concluir hoy. Néstor Pardeño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.